Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este vuestro canal de Asiel. Vengo a ofreceros un vídeo maravilloso sobre lo que sería, cómo sanear la casa en estos primeros días del año. Ok, hermanos y hermanas, estamos a 3 de diciembre, feliz año para todos y todas que me escucháis. Y os explico un poco cómo sería. Es como un ritual sencillísimo, con el código sagrado 715, que es para la casa sana. Bien, os voy a dar varias recomendaciones, todas muy, muy poderosas. Ok, hermanos y hermanas, ¿por qué? Pues porque mantener una casa energéticamente limpia es una de las cosas que enfatizo en mis vídeos. Ok, hermanos y hermanas, ¿y por qué es tan importante? Obviamente, y como vosotros mismos, vosotras mismas, os imaginaréis, cuando una casa energéticamente está enferma, todos sus moradores, igual me da que sean personas como animales, no están al 100% de sus capacidades. Están limitados en la energía vital que ellos mismos poseen, pues por diversos aspectos o factores. No voy a entrar en ellos, pero sí vamos a hacer lo que sería el ritual, como os he dicho, necesitaremos una vela de color dorado o violeta. La body podría ser también, yo recomendaría, si podéis comprarla y decirla, ahora mismo yo no tengo, la violeta es el color de mayor vibración que existe aquí en este plano. Ok, hermanos y hermanas, seguido del color dorado, pero el violeta lo es más todavía, en altísimas vibraciones. Le escribiremos el código sagrado 715, que obviamente lo haremos 45 veces, y lo prenderemos. También encenderemos un incienso de ruda, aquí lo tenemos, ok, hermanos y hermanas, no sé si este lo podríais conseguir allí donde os encontréis, de ruda, si no pudieseis tener incienso de ruda, podéis coger un poquito de ruda y quemarla en unos carbones bastaría. Ok, o sea que no os liéis buscando a lo mejor que sea fácil, yo es porque lo encontré en una tienda, en un bazar, y me vino casi a la mano, por eso lo tengo, que si no pues con ruda propia se podría hacer. Lo quemamos, ok, y vamos haciendo el código sagrado 715 por toda la casa. Pero, muy importante también, con unos papelitos muy discretos, así en lugares, en cada habitación de la casa, podemos poner el 715, ok, y puede servir para sanación de todo el año. Si más adelante han pasado cosas en la casa, pues por ejemplo, uno o dos meses ha pasado algo, lo volveríamos a hacer esta limpieza energética. ¿Por qué? Porque es importantísimo, como os he dicho, para lo que es la creatividad, para que entre la economía, para la salud. Muchas personas podrían tener una vida mucho más dichosa de la que la tienen, y están limitados por su morada. Ok, hermanos y hermanas, por eso la gente así, con posibilidades económicas, pone tanto énfasis en encontrar casas muy buenas. Esto no nos lo podemos permitir todos, hermanos y hermanas, porque estamos limitados por el factor económico. Entonces, lo que podemos hacer es limpiarlo, porque claro, si vivimos en un bloque de apartamentos, todas las vibras de todos los vecinos, sobre todo los más adyacentes, nos van a afectar en alguna medida, incluso los miasmas que circulen por la ciudad. Contra eso podemos hacer algo, y es a través de los códigos, gente que sabe oraciones poderosísimas, y con este ritual que yo os he explicado, hermanos y hermanas. Mirad lo que os digo. La creatividad os fluirá. La felicidad vendrá con mucha más facilidad. Entre hablaréis unas conversaciones mucho más armoniosas entre los miembros de vuestra familia, etcétera, etcétera. Que muchas veces las discusiones no vienen porque nosotros las saquemos, sino que a lo mejor se nos mete alguna entidad extraña en la casa, y surge la discordia, hermanos y hermanas. Por eso es tan importante. Pongo, enfatizo porque yo a lo mejor he estado en la casa, me he ido a otro lugar y he cambiado de clima mental. ¿Ok, hermanos y hermanas? Pues nada, que os vuelva a felicitar el año, y que nos vemos Dios mediante del Señor en otro vídeo. ¡Vbank, señora! ¡Vad weet! ¡Vad Andre freakin! ¡Vad dlatego! ¡Vad Like! ¡Vad fornú burn! ¡Vadدم! ¡Vad ¡Vad Here! ¡Vad